Brisa es tu nombre, vuelas en tus sueños sin cesar Quiebras un instante, cierras media vuelta y te vas Ruego por volverte a ver, rezo por todo lo que ves Tu pena es siempre la misma Quiero verte desde lejos, saber que el sueño no fue un sueño Y un día que vuelva sin más, sé que tu voz me dirá Te quiero torpemente, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre y quiere marchar Siempre rompe espejos, odiará su cara hasta el final Tiene muchos miedos Y uno es el de no poder amar Una leyenda que crece en mí Una voz que nunca voy a oír Mi pena es siempre la misma Quiero verte desde lejos, saber que el sueño no fue un sueño Y un día que vuelva sin más, sé que tu voz me dirá Te quiero torpemente, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre y quiere marchar Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo Brisa es su nombre, le deseo que cruce el mar con fe y sin miedo